Hola, soy Nicolás, elenco de Q-Production Las Vegas, estamos en el segundo espectáculo en Morioja. Esta es la segunda parte que nos estamos preparando. En el escenario están haciendo un sorteo. Este es uno de los camarines. Acá tenemos con la Pescado que está calentando. Pescado, vamos a hacer un tour. Hola. Un tour. Hablale a la cámara. Hola, ¿cómo le va, Mono? Recién terminamos la primer parte. Estamos adentrando en calor para la segunda parte. Bien. Ahora salimos con el share. Gustavo. Hola, hola. Me agarran acá. Me agarran de Peruganido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estaba acá de Peruganido, así... No sé... No sé, gracias, Nico. Estamos acá saliendo. Seguimos con Claudio y buscamos... Vamos a buscar de más gente. Hola, ¿cómo va, gente? Un saludo grande para Rosario y para Córdoba, mi segunda casa. Así que... Esperemos... Esperemos salga muy bien la segunda parte. Así que estamos a full, pero a full. Bien. Chau, chau. Acá le preguntamos a ya si no tiene cambio, pero bueno. Ya. Hola. Vamos a mandar. Muy bien. Está acabando el tiempo. Hay que apurarse porque si no... Estamos en el horno, querido. Vamos a buscar a la chica. Seguimos. Vamos a buscar otra lengua. Colس. Otra en el audio. Sihe, ese fue. Seguimos para caminar a la cámara. La cámara... A la cámara, yo. A la cámara yo- Hola! y acá llega la número uno ahora de la coreo que sigue Cher hola chicos, no, ahora no estoy tomando el corazón, por favor chau, chau hola, hola, me agarran acá de prevenido, todo acá de prevenido como siempre no, no, no sé un saludo para Córdoba, me agarran de prevenido acá y por último una palabra de jefe, bye bien, acá estamos como dijeron en Morioca, estamos por hacer la segunda función, la segunda parte se están poniendo en pedo hay 400 personas, estoy recontento por la señora Kimura porque le está yendo bien en este hotel, así que nos siga trayendo y nos ha ido muy bien nos fue muy bien, y ahora terminamos acá, y tenemos 15 minutos porque hacemos una función especial para, no sé, unos doctores o algo así un show de 20 minutos, una cosa así termina eso, nos vamos esta noche a un bar, a comer un sushi, a comer anguila y bueno después les mostramos eso, un beso, chau bye